Hola, este es el segundo vídeo de la instalación de Raspberry Pi OS o el antiguo Raspbian en modo Headless. Headless, ya sabéis, sin monitor, sin teclado y sin rector. En el vídeo anterior ya tenemos nuestra Raspberry Pi configurada con el SSH activado y con la conexión a la Wi-Fi activada, sin necesidad de teclado y rector. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, ya veis, esto es parte de este artículo de instalación Raspbian que tiene y voy a dejar el enlace abajo en los comentarios. Y estamos aquí en esta parte. Bueno, ahora aquí ya tenemos nuestra Raspberry Pi conectada. Lo siguiente sería saber la dirección IP. Hay varias formas de saber la dirección IP. Aquí hay varias. Una es entrar directamente al router. Otra sería resolviendo con MDNS la dirección Raspberry Pi punto local. Así que hago un cliente. Si hago, vamos a ver. Ponto local me debería devolver la IP. En mi caso no es así porque yo ya tengo otro nombre que es esta aquí. Ahí te veis la IP de mi Raspbian Pi. La 120.268.128. Vale, ya tengo. También en caso de que esto falle podéis usar el comando Nmap o algún sistema para descubrir IPs y apertura de puertos, etc. Incluso tenéis aplicaciones para móvil que escanea vuestra red Wi-Fi. Muy bien. Vale, pues una vez que tenemos la IP nos tenemos que conectar via SSH para configurar. Lo que vamos a hacer al final es activar el servidor VNC en nuestra Raspberry Pi. Y ya poder conectarnos vía OVNC y ya poder trabajar como si tuviéramos nuestro teclado ratón y nuestra pantalla. Aquí en SSH al final del todo habla de cómo configurar los clientes SSH. En el caso de Windows, desde Windows 10, desde las versiones desde 2018, ya puedes activar un cliente Open SSH. Aquí pone las instrucciones. ¿De acuerdo? O directamente os podéis descargar un cliente como PuTTY. Si pones PuTTY SSH. SSH. Directamente aquí. Os lo podéis descargar. Vale. En el caso de Linux o de Mac, pues sería tan fácil como hacer SSH. SSH Pi, que es el usuario, arroba 192.168.1.28, que es la IP. ¿Y cuál es la contraseña? Pues por defecto la contraseña de la Raspberry Pi. Luego lo que va a hacer es cambiar rápido, pero por defecto es Raspberry Pi. Así que. Y voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Y ya estoy dentro de mi Raspberry Pi. Ya veis que la mía se llama Enrique.ttpi. Muy bien. Una vez que tengamos hecho esto, y como explico aquí en el artículo, ya simplemente poniendo el comando sudo raspi.config. Directamente ya puedo configurar el VNC. Bueno, ya veis aquí que aparece. Bueno, me vais a Interface Options, VNC. Y le digo, ¿desea habilitar el servidor VNC? Sí. Servidor VNC está activado. Finalizamos. Salimos de la sesión SSH. Y ya estamos. Así que ahora simplemente instalando un cliente VNC. Un poquito más abajo. Bueno, bastante más abajo. Aquí hablo más de redes, etc. Pero bueno, el cliente VNC es el Real VNC. Vale, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí tenéis, Real VNC. Instaléis el Viewer. Y ya ponemos. Entonces, en este caso, voy a VNC, VNC, VNC Viewer. Ya lo tengo instalado. Y voy, en este caso, lo que haría es crear una nueva conexión a la IP. En este caso ya la tengo preparada. Y ya veis qué es. Le pongo VNC Server 192.178.98 la IP. Doble clic. Y ya me voy a conectar lo mismo. Lo mismo. La contraseña por defecto. Y ya estamos dentro de nuestra Raspberry Pi. Así que ya tenemos nuestra Raspberry Pi conectada, funcionando. Como si lo tuviéramos con un teclado o un ratón. Pero realmente me estoy conectando desde mi ordenador, desde mi portátil. Y puedo hacer cualquier... La podéis tener, como yo, en una estantería, ahí colocada. Bueno, pues con esto finalicemos los vídeos de instalación de Raspberry Pi. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.